Continuando con este tema, también dialogamos con el funcionario municipal Carlos Pelinsky, representante del área de seguridad urbana, quien ya oportunamente había indicado que estaban tomando todas las acciones legales correspondientes y que le faculta al municipio poder actuar para tratar de regularizar esta situación por parte de los comerciantes que están en una situación bastante compleja, por lo menos para accionar judicialmente. Están en un espacio privado que en este momento también presenta una situación de litigio. Lo que hizo el Ejecutivo fue, por lo menos, labrar tres actas. La más importante tiene que ver con frenar la construcción precaria y provisoria que estaban realizando los mesiteros. Vamos a compartir el diálogo que sostuvimos con Carlos Pelinsky en atención a esta situación. Bien, realmente creo que hicimos una evaluación a posteriori de la reunión y realmente hemos notado una particularidad en esta reunión, la forma pacífica, tranquila, madura y creo que constructiva en la que se llevó adelante. Realmente los planteos fueron con un alto nivel de coherencia. El Intendente plasmó claramente todas las acciones que hemos llevado adelante con toda la documentación que acreditaban estas acciones hasta la última acción que fue el día de ayer que se llevó adelante, que fue una clausura. Podríamos hablar prácticamente de una clausura simbólica porque era poner, como ellos están al aire libre, no tienen un comercio para clausurar, se le hizo una clausura simbólica, pero dejándole asentado que se consideraba clausurado inhibiendo la posibilidad de todo tipo de acción comercial en el lugar. Fueron diversos tipos de preguntas, características que fueron respondidas por el Intendente. Quedó bien claro que a partir de ahora todo esto pasa a una instancia netamente judicial, se va a elevar todo esto a la justicia, que sea quien la que determine cómo va a seguir esto hacia adelante. El municipio agotó todas las instancias legales que establecen las cartas orgánicas, las normativas internas nuestras, en los pasos y en los tiempos que corresponden. Esto es una propiedad privada. Nosotros no podemos, porque dicen por qué no entran a juntar y a llevar todo, no está dentro de nuestro alcance y nuestra posibilidad de hacer eso. No nos corresponde. Así que a partir de ahora habrá que esperar que termine la justicia. Pero en términos generales, yo creo que por ahí una situación económica no muy favorable para los ciudadanos hoy hace que cada uno se rebusque, como solemos decir comúnmente, para tratar de llevar el sustento a su casa. Pero tienen que entender y tienen que ser conscientes de que todo lo que se desarrolle tiene que ser dentro de las normativas y dentro de la ley. En nuestra última incursión en el lugar, nos atendieron muy correctamente, con un nivel muy cero prácticamente, podemos decir, de agresión, muy tranquilos, muy calmados. Firmaron el acta que se le hizo, fueron tres actas, ¿no? Uno por el área de comercio, otro por el área de bromatología y otro por el área de obras privadas, que no deja de ser un agravante y una preocupación extrema para nosotros, la construcción de una infraestructura que el día de mañana va a haber gente comprando, o por qué no, también el propio comerciante que esté abajo, que pueda ser atentado por una estructura de mala calidad que se le venga encima de la cabeza. Pero bueno, esas fueron las últimas acciones, determinando la clausura del lugar, pero bueno, como se puede ver, han seguido con su actividad comercial. Gracias.